¿Quién la ganas? ¿Quién la goza? La caribeña. ¿Quién la ganas? ¿Quién la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4387 de La Caribeña. Les recordamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte, en el Departamento del Atlántico y William Ballestas, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3455. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión BetPlay, regístrate en www.betplay.com. Recarga y gana esos válidos en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Conjueros. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 5701. 5701 es el número ganador de esta tarde, 15 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Manatí, en el Departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.